Se queja, ¿por qué estás hablando con el otomano que no es aquí? Coño, pues que, porque solo oigo agresiones hacia mi persona, me bloquea el comercio. Y te acabo de decir que estarías no de acuerdo en más cosas de las que pensabas. Ahí me hizo mucha gracia, tío, hablando con algunos jugadores, que al instante cambiaban todas las ofertas de paz. En plan, mira, bueno, voy a revelar cómo fue el asunto. Le digo al otomano, ostras, ¿podríamos intervenir Francia y yo en la guerra? A los 10 minutos me salta con un mensaje de Arce, diciéndole que como que se rendía, ¿sabes? ¿What? Espera, espera. ¿Qué es esto, tío? Inglaterra está invadiendo España. Voy a acudir a la llamada de mi aliado. Oye, Uka, no metas flotas por el... Uy, va, tengo un problema aquí. Por el... ¡Wow! Todos hemos intervenido. No, aquí abajo, me he equivocado. Es lo que falta de... Sabes que contra Holanda seguramente pierdes. No, seguro que no, pero que la guerra es por... por nada. No, la verdad es que no. Me voy a bajar los pantalones, tío. Es broma. Mira que esté todo, ¿eh? Por si acaso. A veces lo hagamos bien. ¿Me vas a bajar los pantalones? ¿Tú? Por supuesto. Pero, a ver, no en el sentido de que tenga miedo, sino... Me has dado mal otra vez, tío. Otra... ¡Joder! Vale. Oye, en buena guerra te has metido, ¿no, Gran Bretaña? Es una guerra de mentira, te lo vuelvo a decir. Una guerra de gol. ¡Ajá! Madre mía, molaría una guerra de verdad entre estos dos. Oye, si queréis le damos cera al inglés, ¿eh? Yo ningún problema. Tranquilo, que no te importa. Oye, pues, mira. Mira, si tengo que elegir entre España e Inglaterra, me uno a Inglaterra. Y eso que acaba de salir de una guerra contra él. Tranquilo, tú tranquilo, Fran... Bueno, te lo acepto, pero esto es lo que te has mandado. Yo te invado tranquilamente. Venga, invademe. Vaya solos. De hecho, te había mandado eso. Uno pa' uno sin camiseta. A ver, los que estén interesados en invadir a Ming, que me susurren. Rusia, China, Rusia, China. No, en verdad no. Yo lo digo en serio. Pero recordad que Ming está liado de automanos. Y garantiza la independencia de Japón. Es que ahí está el tema, ahí está el tema. Pero si atacamos a Japón, no vendrá a automanos. ¿Verdad? Partió Japón a la mitad. En anteriores capítulos. En anteriores capítulos. De The Walking Dead. Yo tengo bastantes... Alguien ve El Ministerio del Tiempo. Es la única serie que los resúmenes duran casi más que el capítulo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo funciona eso? ¿La intención es atacar a China con lo de Japón? ¿Cómo? ¿Vais a atacar a China con lo de Japón? No, no. ¿Qué? ¿Atacar a China? ¿Nosotros? No, no, no. ¿Qué cabrón es? Bueno, yo no voy a atacar a nadie de momento. Yo solo... ¡Marica! No, yo estoy pacífico. En estas sesiones estoy pacífico. Ay, tenéis la boca muy larga, ¿eh? Sí, son unas bocas. No se dice boca larga. Se dice o boca grande o lengua larga. A ver, ¿os acordáis de quién dijo boca chancla? ¿O boca chancla? ¿O boca chancla? ¿O boca chancla? ¿Os acordáis de quién dijo boca chancla? ¿Quién? Sí. Pero no lo diremos aquí. ¿Cómo fue? No, no. Es que no me acuerdo cómo fue. ¿Qué fue? ¿Hos llega a alguien, verdad? Pero a ver, Traction. ¿Qué parte de no vamos a decir nada de nada? Pero bueno. Yo soy... Oye, a ver, agua. Oye, tráeme un poco, Xavi. Ay, Xavi está flipando, güey. No, o sea, decimos, no vamos a decir nada. Y... ¡Eh, hijo, venga! Joder, a ver. Espera, lo has dicho tú ahora, ¿eh? No, pero lo habéis dicho vosotros antes. No cuento. No sé de qué hablas, Xavi. Es un hostales-cuenter. Dale, cuenteáis demasiado. Ay, Xavi. Todo que lo ando hacia allá no me gusta, ¿eh? A mí tampoco, tío. A mí y a nadie. ¿Te imaginas que no se llama la guerra...? ¿Te imaginas que declara una guerra uno para uno a la otomano y la dejamos sola? Y lo conquista, todo eso lo toma, ¿no? Italiano. Y de ahí invade Londres. Italiano. Italiano, ¿cuándo te vas a tragar Nápoles? Que no tiene ni tregua ni nada. En cuanto se le quite la banderita. Oye, alguien me deja... Me vende unos barcos de transporte. Estás sin tregua. Ah, que la tiene con Austria. Pues vamos a comer. Hay que fijarse, chico. Andiamo a mangiare. Alguien me vende unos barcos de transporte. Los pago bien, los pago bien. Qué bueno es. ¿Qué pagas bien? Barcos de transporte. Yo te los daría, pero el inglés me los ha hundido. No para él, chavio. Es que, tío, es que me jod... Es que siempre igual. Pagan justos por pecadores. Ay, que he pelado mis barcos. Es que no me... Eh, patitodo, 20. Es que no me deja responder. Yo te ayudo, ¿eh? ¿Qué dices? Es que 20. Es que no me deja responder al mes. Tío, venga. No, bien. Chiste, pati. Es diferente. Vale, pues que te compro 20 barcos, tío. Vale, pues mándame... No, no, me lo tienes que mandar tú, Loel. No tengo ni idea de cómo se hace, tío. Shellships. No lo he hecho nunca. Guau. Guerra contra los navajos. ¿Te parece algo duro, eh, Arce? Pero somos rivales, tío. Parece, me lo parece. Ah, claro. Me has puesto tú de rival. Bueno, pero es que no tenía nadie más a quien poner, tío. Me has puesto tú de rival. O sea, no es que te odies. Yo, de hecho, te quiero mucho. No, 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 que va. Pobre bengal, me pide eso. No, no entiendo qué hace bengala. Me ha atacado a ella. No, no entiendo. ¿Te ha atacado bengala? Sí, no sé qué hace. Pues habrá que invadirla. Me ha conquistado una provincia y se ha ido. Pues digo yo que se querrán independizar o algo. Sí, algo de eso. No, no, ni nada. Habrá que hacerles una visita. A ver, no, no, no. Me diría... Ah, no, es verdad. Sí, bengala es... Bengala Delta es tuyo. Sí, pero que me ha atacado el país de bengala. Rebeldes, campesinos. Ja, ja, qué riso. Querrán recuperar su... Bueno, a ver, la guerra, ¿por qué es? Sí, es de reconquista. Yo entiendo la guerra, pero no entiendo que me ha atacado. Arce, véndeme barcos. No me conquiste nada y se vaya. Ah, no, sí, eso sí. Véndeme 20 barcos de transporte. ¿Construítelos tú? ¡Que no puedo! ¡Joder, que no puedes! ¡Que no tengo costa! Nada. Por tu culpa. ¿Qué puede construírtelo? Ah, hostia, estos rebeldes. Pues pasa el límite. ¿Qué más da? ¿Y estos rebeldes, separatistas suecos, L.O.L.? A ver, los suelis separatistesos... L.O.L. Los suelis separatistesos son unos personajes confundidos. Joder, Xavi. ¿Honda que no son tífiles? No lo había oído. O no me acordaba haberlo oído. Es lo que tiene la edad. Joder, tío. Xavi, por favor, no te digas esas cosas. Mira que ya no eres el más viejo y encima dices eso. Es verdad, es Arzul el más viejo. Ah, gracias. Arzul, ¿tú a qué te dedicas, por curiosidad? Lo dijo. Juelan... Y tú, no es que me duplica la edad. ¿Para ser de inglés? Pero aquí vamos a hablar de mí, ¿vale? Vamos a hablar de... ¡Beautiful! Oye, sesión del multiplayer de Motherform en inglés. Yo me apunto. No, no, a ver, cuando hacemos las sesiones en diferente idioma es para hacerlo mal. O sea, con él lo haríamos, se haría bien. A ver, a lo mejor me despiden o algo. Se daría golpes en la cabeza en plan... No, joder, no es así. Es una imagen bastante acertada de yo cuando vi el vídeo de esta gente. Es que imaginaroslo. Tengo ganas de enseñarle ese vídeo a mi profesora de inglés a ver qué opina. Pues se llevará las manos a la cabeza y... No sé yo si debería. Y se cargará a suicidar. A ver, Arce, por última vez. ¿Quieres dejar de apoyar la independencia de Luisiana, por favor? A ver... Arce, para ya con tus cosas. Eres un pesado de cojones. A ver, no apoya a mí la independencia. No, no, no. O sea, para que haya trato, primero tiene que haber sesiones y empezar a negociar. De momento me estás bloqueando. ¡Parlén! Yo te pido que... A ver, yo sí dejo de apoyar la independencia. Tú hagas otra cosa que ha cambiado por mí. A ver, dime qué. Pues por ejemplo, renuncia al núcleo de Provence. ¡Oh! ¡In your face! Oye, gran emperador otomano, ¿eh? Mis diéces. Vamos a declarar guerra porque estoy hasta los putos cojones de este mes. ¡Eh, guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! Venga, Xavi. Venga, Xavi, échale huevos. ¿Quieres que le eche huevos? ¡Échale huevos, Xavi! ¡Échale todo el huevocito! Es una mujer, ¿eh? El problema es que tengo... Es este de un evento. Me salió de un evento. Para patear culos españoles, ¿eh? ¡Qué bonito Italia conquistando Nápoles! ¿Tú sabes la película de los señores de los anillos ahí que dice... ...ningún hombre me ha derrotado? Yo no soy un hombre. Pues esta es Juli. Espera. Polonia está conquistando... ¿Qué? ¡Ah, no es Magdeburgo! ¡Polonia conquistando! En la misma frase se da Polonia y conquistada, ¿no? No, no, es Magdeburgo, es Magdeburgo. Es Magdeburgo, tío. Tenía un fuerte... Ah, ya es que... Había quedado ahí todo loco, tío. En plan, tío, no puede ser. Que no sé cómo ha llegado ahí Magdeburgo. Pero bueno. Bueno. Está haciendo ahí todo el chanchullo. No, en serio. ¿Cómo vuelve a llegar Magdeburgo ahí? A ver, ¿por qué nos está creando esto? Pues no sé. Apareció de golpe. Lo oí... Iba a decir la frase aquella de Aznar, pero... Mejor ahorramos... Que parezca Aznar en estos vídeos. Mejor. Yo la verdad no sé qué frase dices. Eh, luego te pasó el vídeo. Es Aznar hablando en mexicano, creo. En Oliver Avenger, el Camp Nou, hay banderas franquistas. Ya, tío. No, creo que eso es un bulo, ¿eh? Porque lo estoy buscando y no lo he encontrado por ningún lado. Ah, es un bulo al final, tío. Sí, porque lo vi por Twitter y estoy investigando en plan... No puede ser, tío. No puede ser. Porque la serie es del 90, ¿sabes? Y... No, pero cuando llegaban los capítulos, a lo mejor es que venían de... No, no, no. La serie es del 90. Ah, bueno, bueno. Es que me rayé yo ahí. Estoy buceando. No, es que yo me quedé con una cara. ¿Cómo que Oliver Avenger la... O sea, yo me acuerdo, tío, que Oliver Avenger... Es que igual creo que cambia según la traducción. Porque hay gente que dice que se unía al Barça, Oliver. Sí. Y yo me acuerdo que cuando lo vi... Si unía al Castilla y a la Mancha, tío, y me quedaba muy rayado. Porque en plan, este equipo no lo conocen, Peter. Castilla y a la Mancha era el Madrid en el Pro antiguo. Pues si volverá a eso, igual eres. Era el Chamartín, ¿no? Igual los japoneses se piensan que... No, no, antes creo que eran el Pro. ¿Y qué pasó? ¿Que se desinfló tanto? ¿El Pro? Castilla y a la Mancha, tío. Eso que antes era... Me gusta porque son tan random las conversaciones. Tío, el que tiene que volver a levantar cabeza es el Zaragoza, joder. Porque, claro, no crece la población en Zaragoza porque el Zaragoza no se llena... No se llena ninguna copa. Si el Zaragoza ganase partidos y ganase ligas... Habría un millón de aragoneses en Zaragoza, ¿verdad, Orte? Oye, si el Zaragoza gana la Liga, la verdad es que sea muy enviable. El problema es que tiene aragón de baja población es porque el Zaragoza no gana. Ups. ¿Cómo la de estar creado en el campeón dos veces? Olivas verdes, los magos del... Olivas verdes, qué coño. Oye, me molen el mapa de culturas, eh. Oye, ¿qué haces para que todos vayamos al mapa de culturas? Por supuesto. Oye, es que esto caro, tío, con brazos de culturas. Pero las olivas verdes son los magos. Un ciudadito enorme rusa. Eh, acepto la cultura polaca, visca. Visca. ¿Visca el qué? Que acepto la cultura polaca. Bueno, si eres Polonia... Hay Polonia, Rusia, Polonia... Rusia. Rusia, Polonia, Rusia, Polonia, Rusia. Polonia, Rusia. Es que mi reo tendría que llamarse... Eh... Rusia, Polonia. O algo así. Rusia, Leónia, lo dijimos el otro día. Tú, esta sesión vamos a llegar al siglo XVIII. Yay. Tenemos que decir feliz año nuevo. Estoy llorando de emoción. ¡Feliz nuevo siglo! Claro. Espera que aún quedan cinco años. Ahora se jode todo. Ahora se jode todo. Ahí cae un meteorito y explota la tierra. Esto estaría bastante. Hostia, molaría que pasas... Molaría... No, calla, vete la mierda, cabrón. Molaría que pusieran en Parados un evento así aleatorio que a lo mejor pasas en 1820 como en... Y que hayas un meteorito y explotase todo y se te acabase la partida en ese momento. Y en plan 2012, ¿eh? En plan 2012. Sí, molaría. En 2012. Bueno, no sé, ya os molaría mucho que la palmar a todo el mundo, pero oye. A ver, no es que la... A ver, es un puto videojuego, eh. O sea... Tío, pero es muy realista. Es melón. Es un puto. Cuando empiezas a hacer sus errores. Anexionó una... No, llevo un rato haciendo cosas. A ver. ¿Qué está haciendo malo, tío? Que Italia va a crecer. Ay, Dios. Bien. Alegrados. Oye, Mattelhorn. Bien. Opinión sincera sobre el español. Bien. Ahora a por el resto. ¿Sobre este español? Sí, sobre este español. Pues... Sobre español. Joder, tío. Es que nada más que veo amarillo, tío. ¿Y qué sé? Pues, mira, yo te propongo que hables con el... Verde italiano, verde ruso y verde... Italiano, italiano. Como dicen en la caixa, parlem. Parlem. Claro, claro. Parlem. 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 Tío, porque Suecia me odia. Hombre, digo yo porque te hablas con mi ofilastia. No sé, llámalo X, ¿sabes? Y que le hayas quitado parte de su territorio. Y que seguramente... Bueno, pero no era territorio legítimo. Tiene que comprenderlo. Y esos territorios, no me jodas. Pero son cobres. Normalmente también me odia. ¿Y sabe por qué le has quitado la isla de Gotland también? Llámalo X. Nah, Gotland... No. Ahora actualmente está ocupada por unos insurgentes artistas. Y... Ajá. Es una morada. Hay que librarla, es de luego. Bueno, ¿quién se va a pillar el Joy 4? Pues yo, es bastante probable. Le voy a comprar el pack pirata. No, no, es tu canal. Ahí te espabilas tú. Te va a venir parado y decir... ¡Oh, yeah! Han dicho pirata. No voy a darle una que hay a este, tío. Oye, Arce y yo estamos llorando muy fuerte. Pues sí, Arce. Desde la semana pasada, ¿eh? Veo mucho. Parado, si ves esto, estamos muy tristes. Seguimos jugando a tus juegos y comprando todos los DLCs y pasando por caja. Pero estamos muy tristes. A ver, cuando salga este juego ya estará haciendo primero de bachillerato, así que... Primero de bachillerato. No, cuando salga este capítulo yo creo que estamos ya graduados de la universidad y todo. Y a lo mejor con un poco de suerte ya habré muerte, viejo. Con un poco de suerte. Con un poco de suerte. Gracias, Arce. Así mejoras mucho la relación. No, 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 no. Así mejoras mucho. Con un poco de suerte. Sí, se mejoran mucho las relaciones con la universidad. Tío, Xavi, eres un abuelo, lo sabes. A ver, ¿quién podrá más? ¿Los cincas de Xavi que tiene en su país o los cincas que tiene Arce en su país? ¿Los incas? Cincas, cincas. Ah, cincas. Yo veo ahí un duelo bastante equilibrado. Yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría. No, yo sé que gana él, pero bueno. Yo, incas. Arce, deja las drogas, por favor. ¿Eh? ¿Cómo que no? Sí que después. ¿Más? Tengo más. No, tú, incas no tienes. Incas no. ¿Qué no decía incas? Ah, pues no. Melón, dime, 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 Xavi, dime. Rebollón. Joder. Soy un champiñón. No, vete a la mierda. Te felicité por Facebook, te dije, felicidades champiñón. Y dijiste, no, que no soy un rebollón. Hoy te digo, oye, Arce, ¿cuál es el TS? Rebollón. Y me dice, no, ahora soy un miso, no sé qué. Digo, vete a tomar por culo. Te voy a llamar Z y ya está. Z. Ah, Z. Había oído bien. Ya estoy pensando siempre en lo mismo, ¿eh? Es que tienes plato fijo, Arce, por favor, ¿eh? Déjanos el resto de moja. ¿Qué coño? Maduro él, o sea, inmaduro él. A ver, tengo una parte de Venezuela. Sí, es verdad. A ver, le doy yo el tortazo o se lo da a otro. Dale tú, dale tú. Tú eres Rusia, podrías invadirlo. Estaría bien. Ya, tío, pero buff. Es que buff, ¿sabes? Vaya, vaya chusta de ruso. Yo mejor ando aquí relaciones con la familia Romanov. Mira, yo estoy aliado con el español, ¿eh? ¿En serio? Claro, tío, voy a proteger sus intereses en el nuevo mundo. Qué fuerte. Es broma de España, que te deben poner el culo, chao. Bueno, Inglaterra recupera lo que es suyo. Sí, estoy viendo el mapa diplomático de España. Está liado con UK, Portugal, Austria... Cierto, tengo que romper alianza con Austria, que la verdad es que... Adiós, chico. Rompe, rompe alianza con Austria. Ah, bueno, pues no. Madre mía. Tú, putos reaccionarios de Yarkam, tío. Aceptad la revolución. Hostia, ¿habéis visto lo que ha pasado por WhatsApp hoy? Sí. Lo de la caberocita roja. No. Y dice, caberocita, ¿qué llevas en la cesta? Pues llevo, ¿qué ves? Drogas. Comunista, no sé qué más. Y una K. Y dice, joder, pues sí que roja la niña. Gracias. Dios, qué risa, vamos. Mirad la risa. ¿Cómo se rira? No, me estoy riendo. Oye, Larax, que tú seas un deforme partebrazos... ¡Woooh! Turn down forward. No es turn down forward. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que turn forward? O sea, también ahora te flipas tú. A ver. Es que no habéis visto lo que le he pasado a Chavi, que es muy chistoso. ¿A qué sí, Chavi? No, no es muy chistoso, es asqueroso. Pero... Os he contado lo de que he estado siguiendo francesas en Instagram, pero resulta que eran italianas. Me hace gracia porque Larax va diciendo, pues a mí no se le pasará. Y él solo va pasando a todo el mundo, al final. Se lo pasará a todo el mundo. No, no, se lo paso a un par de personas y ya está. Y los otros no se los pasaría, lo siento. Te hagas con las ganas. ¿Qué ganas? Bueno, se van a quedar con las ganas, pobrecillos. Tío, a que sí. A que sí, Chavi. A que sí. Te está dando vida a Holanda, macho. Larax. ¿Qué? Te está dando vida. ¿Qué pasa con que me está dando vida? Pues que ganas como unos 20 educados más al mes. Si me pusiese, me sigue poniendo barco. Está haciendo reclamaciones para hacerle una... Bueno, pero te los voy a poner yo y si Holanda deja de tocarme los huevos en el canal, por ejemplo. Ya, pero sabiendo el dinero que le sacaría a Holanda, me daría un poco igual. Uy, reclamaciones turcas. Territorio patrio. Eso... Salerno, Italiana, coño. Está bien visto. Además, no sé, poniéndome barcos a mí es que ganas una enemistad ahí clara y está insegura. Venga, vamos a hablar, que yo quiero ver esa bota entera. Sí. Sí, y... No sé, yo, eh, que el español me ha calientado un poquito aquí antes. Como que le he calientado. Es que calienta, es que calienta, o sea... Sí. ¿Pero es que tiramos Nápoles y Abruzio? Sé que tú lo quieres, eh. Pues que el holandés hace 104 al mes. Arce, mira el vídeo que te pasó en directo. No te lo voy a ver, joder. No, es que quiero ver esa sensación que... Lo que ha hecho... ¿Cómo lo has hecho, Xavi? Ahora no quiero. Bueno, tío. Ya está cubierto. Ha dicho un... Ah, algo así. Ah. Algo así, ¿no, Xavi? No sé. No eres científico. No. Vaya. Vaya tú. Dios, cómo he puesto expedición. Bueno, ya me entiendo. Voy a hacer una expedición a Egipto. A buscar las pirámides. Expedición con S, ¿vale? Un S... Joder, estás gracioso, eh. Estás muy gracioso. Sí, sí. A ver si iba a ver qué pasa en Corea. Estás muy cochín. Uh, Corea, Corea. Corea, Corea, Corea del Norte. Qué bueno, f***. ¿Veis la Turcanews? La Turcanews. ¿De cuándo en cuándo? Es un programa de la Turcan. Es muy gracioso. Por cierto, Arce, tenías razón y te faltó una isla de Japón. ¿Lo ves? Pero solo una. Ya, Tosa y agua. Yo se la voy a ceder a Portugal. Bueno, bueno. La voy a dejar para que la conquiste. Que venga a hablar para con... Tío, es que invadiría algo. Javier, es afiliado del Ministerio del Tiempo. No, no llego a tanto como es. Admitelo. O sea, me gusta la serie y veo la serie, pero de aquí a meterme... ¡Wow, venga, vamos a poner el hashtag y vamos a tuitear sobre el de esto! No. Hay gente que ha tuiteado bastante, ¿verdad? Pobre... Hay mucho hype con el Ministerio. Es que lo que estuve leyendo es que la serie, cuando la emiten en directo, no mueve mucho, pero que las redes sociales sí. Y que la gente lo suele ver en diferido. Es como la política. Es como Polonia. ¿Está bien? Sí, es Polonia, tío. ¿Sabes que soy Polonia? Sí, pésil. Sé que es el que es Polonia, pero no sé a qué te refieres con... No, no es un país. Sí, ya lo sé. Bueno, sí, es un país, pero... Que se me han independizado. Al final. Pero si yo tengo polacos, ¿tú tienes polacos acaso? No, no son polacos, son suecos, tío. Pero como no tengo barcos aquí, pues... Ah, lo de... Pero eso lo pedía a mis compañeros que me vendiesen barcos, pero... Yo es que no tengo transportes. Lo siento, tío. No, pero... Dale, bro. Me han fallado todos, pero bueno. Ni sorry. Yo te daría pero, ya sabes. Sí, ya sé. Es un pesado, Xavi. Deja de llorar por los putos barcos de mierda. Eran solo... Oye, que yo no he dicho nada de eso. De hecho, el que me suele llamar pesado eres tú. Pero lo has pensado. Yo, ¿cuándo? ¿Cuándo te llamo pesado? ¿Os puedo contar las anécdotas de las francesas de Instagram, yo? Sí, por favor. ¿El qué? Bueno, pues que me he pegado toda la mañana, en plan, buscando francesas en Instagram. Pero no estabas haciendo el examen. Sí, bueno, pero cuando he terminado el examen. Bueno, antes del examen, perdón. ¿Antes del examen? ¿No estudias media hora antes como hacía todo Dios? No, porque... Como hace todo Dios. No se te queda nada. Bueno, y eso... Y en total, que encuentro una francesa por fin y empiezo a seguir peña. Luego me he dado cuenta de que son todo italianas. Entonces, bueno, estoy un poco decepcionado. Así las italianas están bien. Y esa es la anécdota. Sí, esa es la gran anécdota. ¿Qué esperas, Xavi? Cuando viene lo interesante. No, no, no sé. Pues... Quieras dedo o algo, no sé. Venga, pues Arce, cuéntanos tu día. Seguro que ha sido más interesante. Pues no, la verdad es que no. Estaba aquí, en casa. En casa, tocándote. Digo, haciendo vídeos. No, la verdad es que sin hacer nada. Intentando estudiar estadística. Arce tiene novias. Estadística. Tienes que estudiar estadística en tu carrera. Oye, tener novio ya no significa que no te toques. Bueno. Dependiendo de cuánto haces. No, ya te digo yo que no. Que no. Tiene nada que ver. Uuuh. Arce lo tiene en la panía. Arce lo tiene en la panía. Arce lo tiene en la panía. ¿Por qué te crees que esto es el rollo de las setas? Es lo único que encuentro el tico ya. O sea, ayer precisamente, mi novia te regaló cumpleaños, me hizo un dibujo y tal. Y... Qué bonito. Un dibujo. Sí. ¿Y no lo subiste a Twitter? Ay, Dios mío. No, estaba bien, ¿eh? Es que no me acuerdo que sois niños. ¡Puta chavitia! Vale, pues bien. Que hay unos chistos, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos, Arce. Yo vengo en serie ya. El dibujo. Una ardilla y un león. Y luego hay unas setas por debajo, dije. Ay, me has enamorado. Arce, tío, deja el tabaco, deja a los porros. No, 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 que se meta tabaco, que se meta porros. Y si estarás más feliz, me harás más caso. Perdón. ¿Ya? Devuelvo a Provenza, cabrón. Es para que te acuerdes de mí. Para que te acuerdes de mi cara, ¿entiendes? ¿Cómo se nota que eres de la generación del 2000? No sé, pero lo siento. Es que es del 2000, Larax, tío. Tú lo piensas y dices, joder, qué viejo soy. Es que, poca broma, yo soy del siglo XX. Yo también soy del siglo XX, tío. No, perdón. Arce y yo también somos del siglo XX. Yo no soy del siglo XX, cabrón. No, no, que vices. Ah, sí, sí, yo soy del 20, sí, sí. Ah, es verdad. Arce, joder. Por favor, eh, céntrate. Céntrate, eh. Pero tú tenías una niña más. Deja la seta. Sí, te hago una niña. Métete setas. ¿Pero de qué me sirves? Soy igual de tonto. No sé yo en español. Eh, francés. ¡Hostia! Ah, ¿con qué me ha declarado la guerra? ¡Guerra! ¿Guerra? ¡Clebes, nacionalismo! Joder. ¿Nacionalismo? Francés. Eso es porque pareces débil para el resto de Europa. ¿Eh? Perdona, pero ganó una deuda. Pues ahora se van a dar cuenta de lo débil que soy. ¡Clebes te ha declarado la guerra! No, inglés nada. Pero se le han declarado a Holanda, ¿no? No, la declarado. La primera factoría de... Pues eso. De el rollo este. Holanda declarando guerras. ¿Quién lo iba a decir? ¡Oh, María Teresa! ¡Maria Teresa! ¡Maria Teresa! Oye, ¿volví a dar a sus manos en el imperio? ¡Eso no puede ser, María Teresa! Bueno, pues el trono imperial vuelve a ser hostiaco. Sí, es que... Felicito al nuevo emperador del Sacro Imperio. Eh, me too, me too. Oye, con la mierda que... No voy a mandar ni todas mis legiones. Voy a mandar solo una. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Seguir, seguir, coño! ¡Ay, que digo, seguir y guardar! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué ha pasado? Este maíz, que salí. ¡Qué bueno, eh! Me salí sincronizado. Ah, vale, pues continuamos ahora. Espera, espera, que llevas 34. ¿Quieres...? Ah, pues despido. Vale, pues despido. ¡Chavi, no deja grabar más, jo! Bueno, las culpas a Chavi. Si quieres grabar, es grabar, tío. Ya me he quedado sube. Yo lo decía porque has dicho, no, voy a grabar. Bueno, en el siguiente capítulo, el épico enfrentamiento por fin entre... Chavi. ¿Sí? Y... Y Chavi. Venga, chau. Chavi y Cleves, ya ves tú. Chavi y Cleves. Épico enfrentamiento. Pero luego a quien... Bueno... En el canal de Arce, ¿no? En Arce, no. Arce grabó tres horas, tío. O sea... Pues que le den Arce por el culo en el canal de Chavi. Chao, chao. Vale. Bueno, lo vemos ahora.